y qué tal gente de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal y esta vez de gta 4 y pues bueno vamos a parar este taxi para mejor no mejores vamos a pararlo y a echar desmadre así yo he hecho desmadre no se preocupen no siente gente estoy muy callado no sé por qué pero pero bueno continuamos antes de que me atropellar gente ya tenemos dos estrellas madre me tiene una cerrada bueno gente creo que esto ha sido todo por hoy denle like suscríbanse vale Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.